Un proyecto que nace de la inquietud del Grupo Ecológico Amigos del Museo de San Antonio Antípoda, junto al Sindicato de Pescadores de Boca del Río Amaipo, por dar a conocer la rica avifauna de las desembocaduras, como también poder así potenciar turísticamente el lugar, y con el fin, además de proteger este patrimonio único en la región, finalmente fue concretado. El proyecto fue acogido por Codelco y su división El Teniente, y en esta ocasión se llevó a cabo la firma de este convenio, en el que la minera y la Municipalidad de San Antonio se comprometen a concretar esta iniciativa, en financiamiento y ejecución respectivamente. La idea consiste en la creación de un circuito ecoturístico en la desembocadura del río Amaipo, donde tanto las personas del sector como del resto de la región y el país, podrán disfrutar del increíble panorama natural que ofrece este privilegiado lugar, donde podemos encontrar alrededor de 123 especies distintas de aves. Este es uno de los sitios más atractivos desde el punto de vista de la observación de la avifauna, y el turismo de observación de avifauna en el mundo está aumentando, y en nuestro país casi no estamos preparados para desarrollarlo, y aquí hay una posibilidad de desarrollo no solo para los pescadores, sino también para la comuna, para la provincia. Los principales beneficiados con esta iniciativa serán los pescadores de boca del río Amaipo, quienes podrán recuperar su embarcadero perdido por causa del terremoto del 27 de febrero, siendo otro aporte de más los recursos que generará el turismo en este lugar. La impresión que tenemos nosotros es de buena manera llegar a nosotros, porque para poder mejorar los ingresos, esto de la pesca está un poco mala, y para diversificar hay que buscar otros medios, entonces esto es algo bonito, y sobre todo con lo que tenemos nosotros que son las aves aquí en el lugar, es algo turístico bonito, es algo que nosotros nos puede servir más adelante. 15 millones de pesos fue el aporte realizado por la división al teniente de Codelco, que a través de su fondo de inversión social, pudo concretar esta interesante iniciativa. En este lugar hay mucha belleza, ¿no es cierto?, de avifauna, una riqueza de biodiversidad extraordinaria, y de estar financiando, este proyecto nos permite varias cosas. En primer lugar, estar acompañando a los pescadores, en todo lo que significa el emprendimiento ecoturístico acá, en segundo lugar, estar con las escuelas del sector también, para difundir toda esta valoración ambiental que tenemos, ¿no es cierto?, y por supuesto a los ecologistas. Finalmente, el alcalde Omar Vera calificó este nuevo circuito ecoturístico como una gran oportunidad para los pescadores, como también para toda la provincia, ya que se fomentará un turismo de interés especial. Vamos a invertir, vamos a mejorar este sector, para hacer de San Antonio otro punto de interés turístico, para que nos visite la gente de Chile y por supuesto del extranjero.